En, Días de Tele, Julia Otero y su equipo hicieron un especial sobre la historia de la televisión. Los invitados al debate fueron Iñaki Gabilondo, 80 años, y otras caras conocidas como Martina Klein. El programa arrancó con la pregunta de si era posible imaginar un mundo sin televisión y, además, ¿qué hubiese ocurrido si no se hubiera grabado la llegada del hombre a la luna o el 23F? El veterano comunicador sostuvo que, aunque las cámaras de televisión estuvieron presentes en el fallido golpe de estado del 23 de febrero de 1981 y la gente recuerda haberlo seguido en directo, eso no pasó realmente. La televisión española transmitió las imágenes un día después. Iñaki Gabilondo, que en aquel tiempo era director de los informativos de TVE, expresó los motivos del por qué la transmisión no fue en directo. Salvo las personas que estaban dentro del hemiciclo, los trabajadores del camión de TVE y yo en mi despacho, tenía las señales de lo que se estaba grabando. Estas imágenes que acaban de ver, yo las vi cuando no se sabía cómo iba a acabar todo. Pueden ustedes imaginar la conmoción. Según le explicó Iñaki Gabilondo a Julia Otero aquello no tenía, emoción informativa, por ser, un acto sin sorpresas. Solo se grabaría para emitirlo después. Además en aquel tiempo no había otras teles y por lo tanto no había competencia. Tras emitir una vez más las históricas imágenes desde el Congreso de los Diputados, en las que el Teniente Coronel Antonio Tejero toma el Congreso al grito de quieto todo el mundo. Julia Otero indicó Todas las cosas que te pasan por la cabeza. Nadie sabe el desenlace. Y la respuesta de Gabilondo fue Ahora que lo acabamos de ver, invito a los españoles a que recuerden la situación e imaginen Han desaparecido todos los diputados. Hemos escuchado una ráfaga de ametralladora. ¿Han caído abatidos por las balas? ¿Muerto? ¿Quiénes? ¿Cuántos? Todo lo que estaba pasando, que ahora sabemos qué significaba, no lo sabíamos. Era estremecedor. Todavía me sigue estremeciendo. Luego, llegaron los militares a la cadena y tuvieron que contener la situación con el reportaje Universidad 81, sobre los juegos de invierno de la universidad en Jaca, hasta el día siguiente. ¿Qué es lo que se ha abatido por los meses? ¿Qué es lo que se ha abatido por el profesor? ¿Qué es lo que se ha abatido por el profesor? O sigo, ¿por qué se ha abatido por la disciplina de Día? ¿Qué es lo que se ha abatido por el profesor? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.